Tú cansado de los hilos Estoy dispuesta a coserlos En un momento tranquilo Déjame que busque un hueco Y deje de mirar mi ombligo A ver si no me disperso Cuando me ves medio oído Cuando bajo por el nilo Y tú me recoges del cesto Pero no me despierto Ese momento es perfecto Se activa el sexto sentido Si ves que no te contesto Ve que estoy solo conmigo Salir del camino recto Soñar sin estar dormido Echar la siesta en un sueño Y despertarme contigo Y despertarme contigo Solo sales en mis sueños Y despertarme contigo Solo sales en mis sueños Yo hace tiempo vivo al filo Sobre un hice verde hielo En el mar de los olvidos Déjame que encienda un fuego Déjame que encienda un fuego Y puedas verlo escondido Bajo el miedo Bajo el hielo vive el miedo Y bajo el miedo el vacío Bajo el vacío el silencio Y bajo el silencio el ruido Pero no me despierto Pero no me despierto Este es mi sitio perfecto Mi escondite preferido Si ves que no me concentro Es que estoy allí metido Salir del camino recto Soñar sin estar dormido Echar la siesta en un sueño Y despertarme contigo Y despertarme contigo Solo sales en mis sueños Y despertarme contigo Solo sales en mis sueños Y despertarme contigo Solo sales en mis sueños Y despertarme contigo Gracias por ver el video.